A mí me sorprendió mucho porque la encontré, hace mucho que no venía Mortero, la última vez fue en una inundación, así que hace ya unos años. La gente está preocupada, me pareció, está preocupada. Me pareció que tiene cercana la posibilidad de consultar y que le informen, no tanto por los medios de la ciudad de Córdoba, sino por los medios de acá, que eso está bueno. Y sí, me contaron por ahí que estaban preocupados porque a su momento no sabían si se tenía que saber o no la familia que tiene el paciente cero. La verdad que el ministerio, yo estuve el viernes en el ministerio y me tocó estar ahí en el momento que daban, que había un caso, que era del interior provincial y nadie quería decir, y que creo que era lo que correspondía, que no se supiera para que no se genere la paranoia. Pero el problema es que en los pueblos se sabe y creo que acá se sabía. Y bueno, por suerte han tenido un fin de semana muy de locos, pero ya tiende a tranquilizarse y sí, nosotros venimos recorriendo toda la ruta y creo que el problema más claro es el dengue. El dengue lo tenemos mucho más cercano, el clima da para eso, se vienen los peores días de los mosquitos. Está bien preocuparse por el coronavirus, pero creo que también a veces los medios hacemos un trabajo medio insuficiente o cuestionable sobre para qué medidas tienen que tomar y a qué darle prioridad, si al dengue o al coronavirus. Y esa por ahí era la pregunta, por ahí como periodista, ¿cómo lo estamos tratando al tema? También por allí a veces hay lugar para la autocrítica, ¿por qué no? Pero ¿cómo lo estás viendo, cómo se maneja? Fundamentalmente los medios más importantes en la ciudad de Córdoba. Y para mí todavía toma mucho lugar, demasiado lugar el coronavirus. Debería ser mucho más clara la información para entender que... A ver, es algo que está pasando, Italia no lo pudo frenar, Francia no lo puede frenar, Alemania no lo puede frenar. Es lógico que en Argentina tampoco lo frenemos. ¿Qué tenemos nosotros a favor? El clima, que ojalá lleguemos al invierno y esto se haya controlado. Pero ahí también hay mucho del trabajo nuestro. Pero también no solamente el trabajo de los periodistas, también es lo que la gente consume. Si vos hoy pones en vistas en los portales de ustedes, van a ver. El dengue que lo tienen acá en el patio de la casa, tiene menos vistas que cualquier título del coronavirus. Y ahí no sé si es tanto un problema de los medios.